¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito soy! ¡Cómo me quiero! ¡Mira acá! ¡Ay, cuidado! Señoras y señores, vamos a cocinar el chisme. Me encanta la autoestima que tiene este Javier. Me dice, estoy hermoso. Es que si no me quiero yo, no me quiere nadie. Uno tiene que tirarse de flores. ¡Qué bonito esto de aquí, de Barabás! Porque estos Barabás, primavera, que por ejemplo, si al panzón querés ponerle algo bonito, que se vea, van a tomar algo, un drink, se van al cine. Hay cosas menos brillosas en Barabás, el pantalón también. A las mujeres les gusta que el hombre se vista de rosa. No sé por qué, psicológicamente es algo que les gusta. ¿No? A mí sí me gusta eso. ¿No? Como que les mostramos que somos amorosos. Si no es cierto, no somos amorosos. Este yo me lo abriría así. A ver, Aurora, llévate a Quesadilla, por favor, porque aquí está haciendo mucho ruido. Aunque Luis Miguel está llegando a Chile con Paloma Cuevas, porque se presentan hoy en el estadio. Vamos a ver imágenes rapiditos, porque ya se está mostrando mucho con Paloma. Está más friendly que la otra vez que fue a Chile. Porque este es el regreso, ¿eh? Se regresa la gira otra vez. Él empieza ahora de vuelta en Sudamérica. Y ya hay un cambio radical. Paloma está visible. Cosa que no pasó cuando arrancó la gira. Mira, esto es un dato muy importante, porque significa un cambio muy grande en Luis Miguel con sus fans, con él mismo. ¿No lo ves como que ya se está reponiendo un poquito después de todo lo que come? Bueno, está comiendo más, porque ahora te vamos a decir que está comiendo más. Se ve muy bien, pero no está como cuando lo fuimos a ver que se veía como un poquito acabado. Sí, pero hay un dato importante, Lisa. ¿Qué? Vamos a tirar una bomba, porque lo que sospechábamos hasta ahora es que Paloma Cueva tenía a Luis Miguel en abstinencia. Y que por eso habría podido adelgazar, por eso pudo hacerse todos los cambios estéticos que quiso hacerse, o no sabemos cuáles son, pero bueno. La realidad es que estábamos ilusionados que no iba a haber más alcohol en la vida de Luis Miguel. Y es difícil, porque Paloma las españolas toman mucho, en España se toma mucho, el tour, la gira y todo eso. Sí entendemos que está en una dieta saludable, aunque come quesos. Vamos a poner en exclusiva, te vas a enterar de lujo esto, eh. Para volver a la Argentina, Luis Miguel habría pedido exigencias estrictas con respecto hasta la comida, hasta una licuadora. Mira, nosotros no tenemos licuadora, Aurora. ¿Dónde está la licuadora? Ah, se la llevó la doctora. Ah, es tu novia, sí. Mi novia que... Ah, me escribió y que quiere volver al programa. A ver si este, ¿cómo se llama? Abraham, ¿la trae, por favor, con el polvo? Señor, señoras, señores, ¿come queso, Luis Miguel? ¿Come fruta? Obviamente, fruta, obviamente, miel y todas esas cositas. Pero en el camerino se hacen sus licuados, comadre. ¿Es las y los licuados? Todo lo que pidió lo están criticando en los programas de Argentina y dicen que está pidiendo hasta para llevar a su casa. Pero pregunta, ¿pidió tequila? Vaya exigencias las de Luis Miguel para sus presentaciones en Argentina. Y es que Luis Mi es Luis Mi. El Sol tendrá cuatro fechas en ese país y en socios del espectáculo revelaron una lista de requerimientos que deberán estar en el camerino del cantante en cada uno de sus conciertos. Sus pedidos apuntan al servicio de Catherine específicamente e incluyen una juguera con extractor de jugos, una tabla de picar con cuchillo afilado, una canasta de frutas varias para preparar jugos que incluyan banana, manzana, toronja, naranjas, pepino, jengibre, perejil, apio, piña, entre otros, un set de té y café, una bandeja de pavo y variedad de carnes frías y quesos para tres personas, pañuelos, hielo, vasos, platos, tenedores y tres botes de basura. Además, su camerino deberá tener seis metros cuadrados con baño y ducha privada con cortinas y alfombras de color gris, un sofá de dos cuerpos en color claro, una mesa ratona y dos mesas de apoyo. A la lista de requerimientos se le suman cuatro lámparas de pie, una mesa para comer con mantel de lino o algodón blanco que llegue al piso, un purificador de aire, velas aromatizantes de vainilla, un espejo de cuerpo entero grande, toallitas húmedas de bebé sin perfume, toallitas blancas pre-lavadas, un florero con 12 rosas blancas, son las favoritas del cantante. Además, Luismi exigió una botella de las más caras. Para cada una de sus presentaciones pidió 12 botellas de agua Fiji, seis botellas de agua esencial y cuatro botellas de Electrolit marca mexicana sabor coco. La lista de exigencias también se extiende a su banda y a los 12 mariachis que lo acompañan en cada uno de sus conciertos. Para ellos hay pedidos de manera excluyente, dos sofás grandes y cómodos, una mesa redonda, cuatro lámparas de pie, 12 toallas de mano blancas pre-lavadas, internet de alta velocidad con nombre de la red y su contraseña, entre muchas otras cositas. Ah, pero a este informe se le olvidó decir la marca del tequila. Dijo que tequila tenía que ser mexicano, obviamente habrá pedido la marca, no lo sabemos, pero esto de miel, ¿qué dijo miel? El único tequila que hay es el que se da en la región y obviamente es mexicano. Por eso, entonces será una marca que no querrá decir o qué, pero me interesaría saber qué tequila toma, pero está tomando entonces o qué. Porque él pidió miel, miel que fuera local. Local, como de Argentina, que bueno, hay buena miel porque obviamente hay campos y hay abejas, pero ¿qué más? ¿Qué exigencias? Ah, los quesitos, fruta, nada extraordinario. Después que comerá sushi o que no sé, yo hubiera pedido sushi, pero bueno, ahí está. Bueno, los sofás son, tienen que modelarlo todo como él quiere, internet, wifi. Y fíjate, a mí algo que me llama mucho la atención, comadre, es en todo lo que él pide de mobiliario, ya ven que ahorita está de moda, pues los colores claros y especialmente los grises. Una de sus exigencias es que no sean de color gris. Yo me imagino que porque si metes un sofá, ¿a poco no le da asco a usted, comadre, que de repente están neados o sucios y en el color gris se nota menos la mugre? Porque por eso es que los pide en color blanco y especifica que no sean grises como la avenida. Muy bien, a mí el gris no me gusta. A mí, ¿sabes qué se me hace? Que está lista la de haber hecho la mujer, ¿no? Bueno, no, paloma, y ahí debe estar paloma, también debe comer queso, fruta. El queso engorda, pero bueno, si el queso está para que le da proteína para la dieta, porque si estás con mucha dieta también, él se la pasa una hora y media bailando. Así que bueno, esto es fuertísimo porque no se conocía hasta ahora que él lo está pidiendo para volver a la Argentina, porque de Chile va para Argentina. Así que bueno, vuelve el tour otra vez de Luis Miguel por toda Latinoamérica. Así que vamos a ver qué pasa, pero parece que paloma no lo suelta, ¿eh? Palomilla, palomilla. Bueno. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y... Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.